Buenos días, les agradezco enormemente la oportunidad de estar hoy aquí frente a ustedes, sobre todo porque a mí me dijeron que el evento de hoy giraba en torno a temas que me interesan mucho. Un nuevo proyecto de nación, la necesidad de hacer una nueva constitución o replantearla, y creo que para pensar en todo eso es necesario hacer lo primero en esos grupos socioeconómicos que viven en los pueblos, en las zonas marginadas de las grandes urbes y en el extranjero, en condiciones de migración irregular. Los que saben que tienen una representación en las cámaras y lo saben porque sus padres votan por ellos o porque ellos antes de irse de aquí lo hicieron, pero que no saben bien a bien lo que ocurre después, o quizás sí. Entonces, es absolutamente necesario hacer un replantamiento de nuestro modelo de nación, preguntándonos, ¿realmente es influyente? ¿Y realmente se escucha y atiende las inquietudes y aportaciones de todos? Muchos se han venido diciendo y oyendo acerca de las reformas a la constitución, incluso de la promulgación de una nueva, que si no es necesaria porque se ha modernizado, que si no se ha cumplido en esta y en los casi 100 años de existencia que tiene, menos no será una nueva, que no existen realmente las condiciones que ameriten rehacerla, y en palabras más serias, que haría falta una nueva revolución para lograrlo. Bueno, las revoluciones no necesariamente son armadas y con generales y aderitas y canadas y 30-30. Las revoluciones básicamente son de ideas, de inconformidades y propuestas de solución. ¿Cierto? Nos han educado con la idea del respeto a nuestros símbolos patrios, y la Carta Magna está entre ellos. Y si nos preguntan, la mayoría diremos que hay que respetarla. Pero ¿cuántos realmente la conocemos? ¿Cuántos nos sentiríamos verdaderamente protegidos y obligados por ella? ¿Y en esas condiciones de desigualdad socioeconómica que impera en el país? ¿Cuántos se identifican con esta Constitución? Como dije, las ideas también son revolucionarias, y estamos viviendo una etapa de verdadera lucha, máxima con los canales de comunicación y posibilidades de reunión que hemos venido forjando. A las ideas que nos brotan a las, a los pensamientos también. Pero hay que aterrizarlos. Tan eficaces como estos canales que el debate y discusión, perdón, de debate y discusión, no se quedan únicamente en el territorio nacional, sino que trascienden fronteras. Los migrantes mexicanos irregulares, y quiero concentrarme en esta parte, en los que iren en Estados Unidos, por ser uno de los países, o el país con el mayor porcentaje y concentración de ellos, se identifican con esta situación.